En aquella corta temporada, entre mi conocimiento con María y el gran baile de máscaras, era yo francamente feliz, pero no tenía por ello el presentimiento de que aquello fuera una redención, una lograda bienaventuranza, sino que me daba cuenta claramente de que todo era preludio y preparación, de que todo se afanaba con violencia hacia adelante y que lo verdadero venía ahora. Del baile había aprendido ya tanto que me parecía posible concurrir a la fiesta, de la cual se hablaba más cada día. Armanda tenía un secreto, se empeñó en no revelarme con qué disfraz iba a presentarse. Pensaba que yo ya la reconocería y si me equivocaba, entonces me ayudaría ella, pero que con anticipación yo no debía saberlo. Así tampoco tenía ella curiosidad por mis planes de disfraz y yo resolví no disfrazarme. María, cuando quise invitarla al baile, me declaró que para esta fiesta tenía ya un caballero. Poseía ya en efecto una entrada y yo me di cuenta un poco descorazonado de que iba a tener que ir solo a la fiesta. Era el baile de trajes más distinguido de la ciudad, que se organizaba todos los años por los elementos artísticos en los salones del globo. En aquellos días veía poco a Armanda, pero la víspera del baile estuvo un rato en mi casa. Vino para recoger su entrada, de la que yo me había encargado, y estuvo sentada conmigo pacíficamente en mi cuarto, y allí se llegó a un diálogo que me fue muy singular y me produjo una impresión profunda. —Ahora estás realmente muy bien —dijo ella—, te prueba el baile. Quien no te haya visto desde hace un mes apenas te reconocería. —Sí —asentí—, desde hace años no me he encontrado tan perfectamente. —Esto proviene todo de ti, Armanda. —Oh, ¿no de tu hermosa María? —No, esa también es un regalo tuyo. Es maravilloso. Es la amiga que necesitabas, lobo este pario. Bonita, joven, alegre, muy inteligente en amor, y sin que puedas disponer de ella todos los días. Si no tuvieras que compartirla con otros, si no fuese para ti siempre un huésped fugitivo, no irían las cosas tan bien. —Sí, también esto tenía que concedérselo. —Entonces, ¿tienes ahora realmente todo lo que necesitas? —No, Armanda, no es así. Tengo algo muy bello y delicioso, una gran alegría, un amable consuelo. Soy verdaderamente feliz. —Bien, entonces, ¿qué más quieres? —Quiero más. No estoy contento con ser feliz. No he sido creado para ello. —No es mi sino. Mi determinación es lo contrario. —Entonces, ¿es ser desdichado? —Ah, esto ya lo has sido con exceso antes, cuando a causa de la navaja de afeitar no podías ir a tu casa. —No, Armanda, se trata de otra cosa. Entonces era yo muy desdichado, concedido, pero era una desventura estúpida, estéril. —¿Por qué? Porque de otro modo no hubiese debido tener aquel miedo a la muerte que, sin embargo, me estaba deseando. La desventura que necesito y anhelo es otra. Es de tal clase que me hiciera sufrir con afán y morir con voluptuosidad. Esa es la desventura o la felicidad que espero. —Te comprendo. En esto somos hermanos. Pero, ¿qué tienes contra la dicha que has encontrado con María? ¿Por qué no estás contento? —No tengo nada contra esta dicha. —Oh, no, la quiero. Le estoy agradecido. Es hermosa como un día de sol en medio de una primavera lluviosa. Pero me doy cuenta de que no puede durar. También esta dicha es estéril. Satisface, pero la satisfacción no es alimento para mí. Adormece al lobo estepario, lo sacia. Pero no es felicidad para morir por ella. Entonces, ¿hay que morir, lobo estepario? —Creo que sí. Yo estoy muy satisfecho de mi aventura. Aún puedo soportarla durante una temporada. Pero cuando la dicha me deja alguna vez una hora de tiempo para estar despierto, para sentir anhelos íntimos, entonces todo mi anhelo no se cifra en conservar por siempre esta aventura, sino en volver a sufrir, aunque más bella y menos miserablemente que antes. Armanda me miró con ternura a los ojos, con la sombría mirada que tan repentinamente podía aparecer en ella. Ojos magníficos, terribles. Lentamente, eligiendo una a una las palabras y colocándolas con cuidado, dijo, en voz tan baja que tuve que esforzarme para oírlo. Voy a decirte hoy una cosa. Algo que sé hace ya tiempo, y tú también lo sabes ya. Pero quizás no te lo has dicho a ti mismo todavía. Ahora te digo lo que sé acerca de ti y de mí y de nuestra suerte. Tú, Harry, has sido un artista y un pensador, un hombre lleno de alegría y de fe, siempre tras la huella de lo grande y de lo eterno, nunca satisfecho con lo bonito y lo minúsculo. Pero cuanto más te ha despertado la vida y te ha conducido hacia ti mismo, más ha ido aumentando tu miseria y tanto más hondamente te has hundido hasta el cuello en pesares, temor y desesperanza. Y todo lo que tú en otro tiempo has conocido, amado y venerado como hermoso y santo, toda tu antigua fe en los hombres y en nuestro alto destino no ha podido ayudarte, ha perdido su valor y se ha hecho añicos. Tu fe ya no tenía aire para respirar, y la asfixia es una muerte muy dura. Es exacto, Harry, ¿es esta tu suerte? Yo asentía y asentía. Tú llevabas dentro de ti una imagen de la vida, estabas dispuesto a hechos, sufrimientos y sacrificios, y entonces fuiste notando poco a poco que el mundo no exigía de ti hechos ningunos, ni sacrificios, ni nada de eso. Que la vida no es una epopeya con figuras de héroes y cosas por el estilo, sino una buena habitación burguesa, en donde uno está perfectamente satisfecho con la comida y la bebida, con el café y la calceta, con el juego de tarot y la música de la radio. Y el que ama y lleva dentro de sí lo otro, lo heroico y bello, la veneración de los grandes poetas o la veneración de los santos, ese es un necio y un quijote. Bueno, y a mí me ha ocurrido exactamente lo mismo, amigo mío. Yo era una muchacha de buenas disposiciones y destinada a vivir con arreglo a un elevado modelo, a tener para conmigo grandes exigencias, a cumplir dignos cometidos. Podía tomar sobre mí un gran papel, ser la mujer de un rey, la querida de un revolucionario, la hermana de un genio, la madre de un mártir. Y la vida no me ha permitido más que llegar a ser una cortesana de mediano buen gusto. Ya esto solo se ha hecho bastante difícil. Así me ha sucedido. Estuve una temporada inconsolable y durante mucho tiempo busqué en mí misma la culpa. La vida, pensé, ha de tener al fin razón siempre. Y si la vida se burlaba de mis hermosos sueños, habrán sido necios mis sueños, decía yo, y no habrán tenido razón. Pero esta consideración no servía de nada absolutamente. Y como yo tenía buenos ojos y buenos oídos, y era además un tanto curiosa, me fijé con todo interés en la llamada vida, en mis vecinos y en mis amistades, medio centenar largo de personas y de destinos. Y entonces vi, Harry, que mis sueños habían tenido razón, mil veces razón. Lo mismo que los tuyos. Pero la vida, la realidad, no la tenía. Que una mujer de mi especie no tuviera otra opción que envejecer pobre y absurdamente junto a una máquina de escribir al servicio de un ganadineros, o casarse con uno de estos ganadineros por su posición, o si no, convertirse en una especie de meretriz. Eso era tan poco justo como que un hombre como tú tenga, solitario, receloso y desesperado, que echar mano de la navaja de afeitar. En mí era la miseria quizás más material y moral, en ti más espiritual. La senda era la misma. ¿Crees que no soy capaz de comprender tu terror ante el foxtrot, tu repugnancia hacia los bares y los locales de baile, tu resistencia contra la música de jazz y todas estas cosas? Demasiado bien lo comprendo. Y lo mismo tu aversión a la política, tu tristeza por la palabrería y el irresponsable hacer que hacemos de los partidos y de la prensa. Tu desesperación por la guerra, por la pasada y por la venidera. Por la manera como hoy se piensa, se lee, se construye, se hace música, se celebran fiestas, se promueve la cultura. Tienes razón, lobo estepario, mil veces razón, y sin embargo has de sucumbir. Para este mundo sencillo de hoy, cómodo y satisfecho con tan poco, eres tú demasiado exigente y hambriento. El mundo te rechaza, tienes para él una dimensión de más. El que hoy quiera vivir y alegrarse de su vida no ha de ser un hombre como tú ni como yo. El que en lugar de chinchín exija música, en lugar de placer alegría, en lugar de dinero alma, en vez de loca actividad verdadero trabajo, en vez de jugueteo pura pasión. Para ese no es hogar este bonito mundo que padecemos. Ella miraba al suelo meditando. Armanda, exclamé conmovido. Hermana, qué ojos tan buenos tienes. Y, sin embargo, tú me enseñaste el foxtrot. ¿Cómo te explicas esto? Que hombres como nosotros, hombres con una dimensión de más, no podamos vivir aquí. ¿En qué consiste? ¿No pasa esto más que en nuestra época actual? ¿O fue siempre lo mismo? No sé. Quiero admitir, en honor del mundo, que sólo sea nuestra época, que sólo sea una enfermedad, una desdicha momentánea. Los jefes trabajan con ahínco y con resultado, preparando la próxima guerra. Los demás bailamos foxtrot entre tanto, ganamos dinero y comemos pralinés. En una época sí ha de presentar el mundo un aspecto bien modesto. Esperamos que otros tiempos hayan sido y vuelvan a ser mejores, más ricos, más amplios, más profundos. Pero con eso no vamos ganando nada a nosotros. ¿Y acaso haya sido siempre igual? ¿Siempre así como hoy? ¿Siempre sólo un mundo para políticos, arribistas, camareros y vividores, y sin aire para las personas? No lo sé, nadie lo sabe. Además, da lo mismo. Pero yo pienso ahora en tu favorito, amigo mío, del cual me has referido a veces muchas cosas y hasta que has leído sus cartas de Mozart. ¿Qué ocurriría con él? ¿Quién gobernó el mundo en su época? ¿Quién se llevó la espuma? ¿Quién daba el tono y representaba algo? ¿Mozart o los negociantes? ¿Mozart o los hombres adocenados y superficiales? ¿Y cómo murió y fue enterrado? Y así pienso yo que ha sido acaso siempre y que siempre será lo mismo. Y lo que en los colegios se llama historia universal. Y allí hay que aprendérselo de memoria para la cultura, con todos los héroes, genios, grandes acciones y sentimientos. Eso es sencillamente una superchería inventada por los maestros de escuela, para fines de ilustración y para que los niños durante los años prescritos tengan algo en que ocuparse. Siempre ha sido así y siempre será igual. Que el tiempo y el mundo, el dinero y el poder pertenecen a los mediocres y superficiales, y a los otros, a los verdaderos hombres, no les pertenece nada, nada más que la muerte. ¿Fuera de eso, nada en absoluto? Sí, la eternidad. ¿Quieres decir el nombre, la fama para edades futuras? No, lobito, la fama no. ¿Tiene esta acaso algún valor? ¿Y crees tú, por ventura, que todos los hombres realmente verdaderos y completos han alcanzado la celebridad y son conocidos de las generaciones posteriores? No, naturalmente que no. Por consiguiente, la fama no es. La fama solo existe también para la ilustración. Es un asunto de los maestros de escuela. La fama no lo es, o no. Lo es lo que yo llamo la eternidad. Los místicos lo llaman el reino de Dios. Yo me imagino que nosotros, los hombres todos, los de mayores exigencias, nosotros los de los anhelos, los de la dimensión de más. No podríamos vivir en absoluto si para respirar, además del aire de este mundo, no hubiese también otro aire. Si además del tiempo no existiese también la eternidad. Y esta es el reino de lo puro. A él pertenecen la música de Mozart y las poesías de los grandes poetas. A él pertenecen también los santos, que hicieron milagros y sufrieron el martirio, y dieron un gran ejemplo a los hombres. Pero también pertenece del mismo modo a la eternidad, la imagen de cualquier acción noble, la fuerza de todo sentimiento puro, aun cuando nadie sepa nada de ello. No lo vea, ni lo escriba, ni lo conserve para la posteridad. En lo eterno no hay futuro, no hay más que presente. Tienes razón, dije. Los místicos, continuó ella con aire pensativo, son los que han sabido más de estas cosas. Por eso han establecido los santos y lo que ellos llaman la comunión de los santos. Los santos son los hombres verdaderos, los hermanos menores del Salvador. Hacia ellos vamos de camino nosotros durante toda nuestra vida, con toda buena acción, con todo pensamiento audaz, con todo amor. La comunión de los santos, que en otro tiempo era representada por los pintores dentro de un cielo de oro, radiante, hermosa y apacible, no es otra cosa que lo que yo antes he llamado la eternidad. Es el reino más allá del tiempo y de la apariencia. Allá pertenecemos nosotros, allí está nuestra patria. Hacia ella tiende nuestro corazón, lobo estepario. Y por eso anhelamos la muerte. Allí volverás a encontrar a tu Guet y a tu Novalis y a Mozart, y yo a mis santos, a San Cristóbal, a Felipe Neri y a todos. Hay muchos santos que en un principio fueron graves pecadores. También el pecado puede ser un camino para la santidad, el pecado y el vicio. Te vas a reír, pero yo me imagino con frecuencia que acaso también mi amigo Pablo pudiera ser un santo. Ah, Harry, nos vemos precisados a taconear por tanta basura y por tanta idiotez para poder llegar a nuestra casa. Y no tenemos a nadie que nos lleve. Nuestro único guía es nuestro anhelo nostálgico. Sus últimas palabras las pronunció otra vez en voz muy queda, y luego hubo un silencio apacible en la estancia. El sol estaba en el ocaso y hacía brillar las letras doradas en el lomo de los muchos libros de mi biblioteca. Cogí en mis manos la cabeza de Armanda, la besé en la frente y puse fraternal su mejilla junto a la mía. Así nos quedamos un momento. Así hubiera deseado quedarme y no salir aquel día a la calle. Pero para esta noche, la última antes del gran baile, se me había prometido María. Pero en el camino no iba pensando en María, sino en lo que Armanda había dicho. Me pareció que todos estos no eran tal vez sus propios pensamientos, sino los míos, que la clarividente había leído y aspirado y me devolvía, haciendo que ahora se concretaran y surgieran nuevos ante mí. Por haber expresado la idea de la eternidad, le estaba especial y profundamente agradecido. La necesitaba. Sin esa idea no podía vivir, ni morir tampoco. El sagrado más allá, lo que está fuera del tiempo. El mundo del valor imperecedero, de la sustancia divina, me había sido regalado hoy por mi amiga y profesora de baile. Hube de pensar en mi sueño de Goethe, en la imagen del viejo sabio que se había reído de un modo tan sobrehumano y me había hecho objeto de su broma inmortal. Ahora es cuando comprendí la risa de Goethe, la risa de los inmortales. No tenía objetivo esta risa. No era más que luz y claridad. Era lo que queda cuando un hombre verdadero ha atravesado los sufrimientos, los vicios, los errores, las pasiones y las equivocaciones del género humano y penetra en lo eterno, en el espacio universal. Y la eternidad no era otra cosa que la liberación del tiempo. Era en cierto modo su vuelta a la inocencia, su retransformación en espacio. Busqué a María en el sitio en donde solíamos comer en nuestras noches, pero aún no había llegado. En el callado cafetín del suburbio, estuve sentado esperando ante la mesa preparada, con mis ideas todavía en nuestro diálogo. Todas estas ideas que habían surgido allí entre Armanda y yo me parecieron tan profundamente familiares, tan conocidas de siempre, tan sacadas de mi más íntima mitología y mundo de imágenes. Los inmortales, en la forma en que viven en el espacio sin tiempo, desplazados, hechos imágenes, y la eternidad cristalina como el éter en torno de ellos, y la alegría serena, radiante y sideria de este mundo extraterreno. ¿De dónde me era todo esto tan familiar? Medité y se me ocurrieron trozos de las casaciones de Mozart, del piano bien afinado de Bach. Y por doquiera en esta música me parecía brillar esta serena claridad de estrellas, flotar este etéreo resplandor. Sí, eso era. Esta música era algo así como tiempo congelado y convertido en espacio, y por encima, flotando infinita, una alegría sobrehumana, una eterna risa divina. Oh, y a esto se acomodaba tan perfectamente el viejo guet de mi sueño. Y de pronto oí en torno mío esta insondable risa. Oí reír a los inmortales. Encantado, estuve sentado allí. Encantado, saqué mi lápiz del bolsillo del chaleco. Busqué papel. Hallé la carta de los vinos ante mí. Le di media vuelta y escribí al dorso. Escribí versos, que al día siguiente me los encontré en el bolsillo. Decían. Los inmortales. Hasta nosotros sube de los confines del mundo el anhelo febril de la vida. Con el lujo, la miseria confundida, vao sangriento de mil fúnebres festines, espasmos de deleite, afanes, espantos, manos de criminales, de usureros, de santos. La humanidad con sus ansias y temores, a la vez que sus cálidos y pútridos olores. Transpira santidades y pasiones groseras. Se devora ella misma y devuelve después lo tragado. Incuba nobles artes y bélicas quimeras, y adorna de ilusión la casa en llamas del pecado. Se retuerce, consume y degrada en los goces de feria de su mundo infantil. A todos les resurge radiante y renovada, y al final se les trueca en polvo vil. Nosotros, en cambio, vivimos las frías mansiones del éter, cuajado de mil claridades, sin horas ni días, sin sexos ni edades. Y vuestros pecados y vuestras pasiones, y hasta vuestros crímenes, no son distracciones. Igual que el desfile de tantas estrellas por el firmamento. Infinito y único es para nosotros el mejor momento. Viendo silenciosos vuestras pobres vidas inquietas, mirando en silencio girar los planetas, gozamos del gélido invierno espacial. Al dragón celeste nos une amistad perdurable. Es nuestra existencia serena, inmutable, nuestra eterna risa, serena y astral. Luego llegó María, y después de una comida alegre, me fui con ella a nuestro cuartito. Estuvo en esa noche más hermosa, más ardiente y más íntima que nunca, y me dio a gustar delicadezas y juegos que consideré como el límite del placer humano. María, dije, eres pródiga hoy como una diosa. No nos mates por completo a los dos, que mañana es el baile de máscaras. ¿Qué clase de pareja va a ser la tuya en la fiesta? Temo, mi querida florecilla, que sea un príncipe de hadas y terrapte, y no vuelvas ya nunca a mi lado. Hoy me quieres casi como se quieren los buenos amantes en el momento de la despedida, en la vez postrera. Ella oprimió los labios fuertemente a mi oído y susurró. Calla, Harry, cada vez puedes ser la última. Cuando Armanda te haga suyo, no vuelves más a mi lado. Quizás sea mañana ya. Nunca percibí el sentimiento característico de aquellos días, aquel doble estado de ánimo deliciosamente agridulce, de un modo más violento que en aquella noche víspera del baile. Lo que sentía era felicidad, la belleza y el abandono de María, el gozar, el palpar, el respirar cien delicadas y amables sensualidades que yo había conocido tan tarde. Como hombre ya de cierta edad, el chapoteo en una suave y ondulante ola de placer. Y sin embargo, esto no era más que la cáscara. Por dentro estaba todo lleno de significación, de tensión y de fatalidad. Y en tanto yo estaba ocupado amable y delicadamente con las dulces y emotivas pequeñeces del amor, nadando al parecer en tibia aventura, me daba cuenta dentro del corazón de cómo mi destino se afanaba atropelladamente hacia adelante, corriendo impetuoso como un corcel bravío, cara al abismo, cara al precipicio, lleno de angustia, lleno de anhelos, entregado con complacencia a la muerte. Así como todavía hace poco me defendía con temor y espanto de la alegre frivolidad del amor exclusivamente sensual. Y lo mismo que había sentido pánico ante la belleza riente y dispuesta a entregarse de María, así sentía yo ahora también miedo a la muerte. Pero un miedo consciente de que ya pronto habría de convertirse en total entrega y redención. Mientras nosotros estábamos abismados calladamente en los juegos afanosos de nuestro amor, perteneciendo el uno al otro más íntimamente que nunca, se despedía mi alma de María y de todo lo que ella me había significado. Por ella aprendí a entregarme infantilmente una vez más en el último instante al jugueteo de la superficie, a buscar las alegrías más fugaces, a ser niño y bestia en la inocencia del sexo. Un estado que en mi vida anterior sólo había conocido como excepción rara, pues la vida sensual y el sexo habían tenido para mí casi siempre el amargo sabor de culpa, el gusto dulce pero timorato de la fruta prohibida, ante la cual debe ponerse en guardia un nombre espiritual. Ahora Armanda y María me habían enseñado este jardín en toda su inocencia. Agradecido había sido yo su huésped, pero pronto se hacía tiempo ya para mí de seguir andando. Resultaba demasiado bonito y demasiado confortante este jardín. Seguir aspirando a la corona de la vida, seguir purgando la culpa infinita de la vida, era lo que me estaba reservado. Una vida fácil, un fácil amor, una muerte fácil, no eran cosas para mí. Por alusiones de la muchacha, deduje que para el baile del día siguiente, o a continuación de él, estaban planeados voluptuosidades y goces especialísimos. Quizás esto fuera el fin, quizás tuviese razón María con su presentimiento, y nosotros estábamos acostados aquella noche juntos por última vez. ¿Acaso empezaba mañana la nueva senda del destino? Yo estaba lleno de anhelos ardientes, lleno de angustia sofocante, y me agarré fuertemente y con fiereza a María. Recorrí una vez más, ávido y ebrio, todos los senderos y malezas de su jardín. Me se ve una vez más en la dulce fruta del árbol del paraíso.